hola amigos cómo están espero que se lo estén pasando muy bien bueno amigos el día de hoy vamos a hacer un vídeo en el cual les muestro cómo se hace la conexión de dos centros de carga principales les quería mostrar este vídeo amigos esta instalación porque muchos me han hecho una pregunta que si el neutro se conecta a la barra que viene en el centro de carga que no está aislada y ese es el fin de hacer este vídeo amigos les voy a mostrar las dos instalaciones casi son similares pero lleva mucho de diferencia entonces lo vamos a hacer amigos no se olviden amigos denle un like suscríbanse activen la campanita y compartan el vídeo amigos vamos a empezar bueno miren aquí tenemos este centro de carga voy a hacer la instalación de este centro de carga primero y luego de este y les voy a ir explicando el procedimiento por aquí tenemos fase por aquí tenemos neutro fase en color blanco no perdón fase en color negro y el neutro en color blanco por acá tenemos las salidas hacia el centro de carga de distribución igualmente fase en color negro y neutro en color blanco este cable del número 8 este cable también es del número 8 y entonces centro de carga principal van a ser dos centros de carga principal bueno entonces empezamos empezamos haciendo primero la fase estos cables amigos desde luego son los que vienen de la base del medidor estos para que ustedes hagan un trabajo bien hecho amigos necesita hacer del número 8 podemos quitarlo de tornillo o lo podemos hacer la instalación ahí mismo en este caso yo lo quito para que quede un un amarre este más más perfecto porque muchas de las veces ahí se nos complica mucho porque estamos trabajando con con este con cable grueso entonces podemos hacerle así y posteriormente bueno este hay que tratar de hacerlo un poquito hacia arriba a ver si si no se nos abre así porque así esto amigos este cable desde luego viene de la base del medidor pero todavía no tiene energía porque acuérdense que cuando uno hace estos trabajos del centro de carga principal es cuando está haciendo algo nuevo si ustedes quieren cambiar el cable de aquí necesitan quitar el medidor entonces ya tenemos ahí instalada en la base ahora vamos a bueno este este lo que lo que vamos a hacer es lo siguiente en este centro de carga que muchas de las veces así se hace amigos porque casi por lo regular los centros de carga no vienen aislados bueno aquí en méxico casi no los 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 este los centros de carga de principales casi no vienen aislados amigos casi uno anda consiguiendo por ahí este y se le dificulta a veces mucho que en un centro de carga principal este venga venga aislada la barra esta miren esta como ustedes pueden ver pues esta no viene aislada miren está pegada a la cascaja a lo que viene siendo el la lámina es por eso que nosotros muchas personas si lo pegan aquí pero pero yo no amigos y lo que hago yo es hacer esto y le pongo su cinta lo colocamos que quede bien y lo dejamos ahí entonces este que queda solo agarramos un breaker metemos abrimos más para que entre perfectamente y apretamos bien apretadito y lo siguiente es de poner el breaker a este necesitamos darle un poquito de juego aquí para tener un poco de cable y este ponerlo ahí y tenemos cable aquí y tenemos cable acá y estos van al centro del carga de distribución ahora este ya lo tenemos instalado se fijan que el neutro no lo colocamos acá en esta barra porque porque no está aislada aquí es una forma de conectar un centro de carga si y si ustedes lo conectan que venga directo el neutro no hay problema pero siempre hay que ponerlo si se pueden conseguir un centro de carga que venga aislado es mejor ahora pasamos al siguiente vamos a primero vamos a quitar el tornillo como lo hicimos con la otra este es un centro de carga de dos pastillas pero no importa también lo pueden poner en un centro de carga de dos pastillas pero nada más van a utilizar una por eso si es de dos o si es de una no importa porque es un centro de carga principal ok entonces este también ya quedó si bueno ahora aquí amigos esta parte de aquí es lo que es lo interesante es la diferencia de este con este esta parte de aquí vamos a hacerlo de esta manera le vamos a a quitar poquito lo vamos a pelar o le vamos a sacar punta no se como le digan este es neutro nada más que era negro la vez que yo le puse cinta blanca porque quería que como no tenía blanco este le puse cinta blanca hay disculpen porque ando un poquito enfermo de la de la garganta pero si me escuchan tus ergos hay una disculpa entonces vamos a quitar el tornillo igual y vamos a ponerlo igual este si ustedes se fijan ya no ya no este ya no lo hicimos como el primero aquí lo importante de esto amigos es de que no quiero yo que peguen la cascaja en lo que viene siendo la lámina si porque no se si a ustedes les ha sucedido que que algunas veces o puede suceder un accidente amigos si si este se llegara a soltar por algún motivo se llegara a soltar este a la lámina esta aunque a veces dicen que esto que está aquí gris este pues no no hace contacto con 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 la lámina o sea si se llega a soltar este y pega en algún lugar así como rasposito en algún lugar donde donde esté poquito pelón que no tenga este recubrimiento gris es la pintura este no pues puede pum puede dar una explosión amigos ¿por qué? por el hecho de que vengan para acá por el hecho de que si los conectamos aquí pues se va a juntar la fase y el neutro nada más con que la fase esta si se llega a soltar pegue aquí se va a se va a este a juntar fase con neutro y pues va a ser una explosión entonces queremos evitar ese tipo de cosas y otras cosas más amigos que pueden suceder por eso queremos evitar esas cosas amigos bueno miren entonces estamos conectando el otro necesitamos amigos que estos los que acabamos de poner de conectar queden bien fijos queden bien fijos o sea que queden bien apretados ¿para qué? para que no tengan movimiento y no haya fugas o porque miren muchas de las veces si estos están flojos ya sea este o estos o este de aquí si están flojos se puede llegar a quemar el breaker se puede llegar a quemar o se puede llegar a quemar todo esto hasta esto todo se puede llegar a quemar por flojos porque están flojos pues hay que darles una buena apretadita este que acabamos de conectar miren aquí este es una barra aislada porque ustedes pueden ver miren el plástico esto no está pegando a la lámina si este está unido con todo este plástico si por eso es de que si lo podemos hacer de esa manera esta es la forma correcta de conectar un centro de carga principal entonces lo siguiente y último amigos es el breaker lo conectamos lo conectamos que queden bien apretados y le vamos a dar un poquito aquí de de que nos quede poquito cable aquí adentro ahí está y tenemos nuestras dos salidas para el centro de carga de distribución esto amigos estos que ustedes ponen en el centro de carga principal es para por ejemplo si ustedes le bajan aquí se va todo se corta toda mi instalación toda mi instalación se corta si si ustedes y aquí estos se van a un centro de carga de distribución que puede estar dentro retirado o a la mitad de la casa o en otro lugar este este si ustedes cortan este no van a tener energía en el centro de carga de distribución porque para esto sirve este si para que este arriba tenga energía en el centro de carga de distribución y de ahí se distribuye toda la energía hacia la casa este es como les dijera como encuentro la manera de decirles pues si espero que si me he explicado esto es muy importante necesitamos tener un centro de carga principal para que después pongamos el centro de carga de distribución muchas casas amigos este es otro detalle que les voy a decir muchas casas no tienen centro de carga de distribución y tienen nada más el centro de carga de principal y ya de aquí distribuyen todo lo que viene haciendo la casa y pues nada más es un solo circuito si es un solo circuito y aquí si ustedes tienen un centro de carga nada más en su casa este para toda la casa pues ya de aquí manejense con cable del 10 si con un breaker del 30 y manejense con cable del número 10 hacia la casa hacia los los este que sean que sean los este los las alimentaciones que sean los circuitos el número 10 y ya las bajadas por ejemplo los contactos pues que sean el número 12 y para la iluminación que sea el número 14 si si es ese caso pero si no si es muy importante tener el centro de carga de distribución amigos espero amigos que les haya hecho de utilidad este video espero les les haya agradado y que hayan aprendido también amigos y lo lleven a la práctica es muy importante eso si pero saben una cosa amigos siempre y cuando teniendo la seguridad en que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien porque porque ha habido muchos accidentes en lo que es electricidad y todo necesitan estar seguros amigos para hacer una cosa si al momento de subir el breaker que todo nos quede bien hay que tener esa seguridad si no amigos pues hay que llamarle a alguien que que sea experto en esto pues que bueno que se quedaron hasta el final amigos que Dios nos los bendiga amigos cuídense mucho muchas bendiciones para ustedes gracias